Partirle Salmos 18 Acá vemos como David estaba pasando por una circunstancia, ¿no? Estaba pasando por angustia, por un momento de tormenta y de prueba, ¿no? Y vemos como lo llevó esa dificultad a clamar a Dios, ¿no? A clamar con todo su corazón y declarar lo que Dios era en su vida Que Dios era su fortaleza, su escudo Él es quien está a nuestra ayuda, ¿no? Vemos como Él nos enseña eso Y vemos como Dios oyó su clamor Como Dios actuó después de escuchar ese clamor Vemos lo que Dios hizo y Él relata eso Y Dios está atento a lo que los hijos están clamando A lo que los hijos están pasando Él espera que nosotros nos inclinemos Nos arrodillemos y busquemos de su presencia Y que busquemos de su ayuda, ¿no? De su auxilio Y vemos que Dios rápidamente actuó ante el clamor de David, ¿no? Y pienso que muchas veces nosotros En este momento, a veces en estos días Pasamos tiempos de angustia Tiempos de dificultad Y nos preguntamos por qué nos sentimos así Y es porque en realidad no estamos yendo Al auxilio de Dios, ¿no? Porque Dios está esperando Que nosotros lo busquemos Para que Él salga del rescate nuestro, ¿no? Y podemos pasar por tormentas Pero Dios está ahí atento A que nosotros lo busquemos Por ahí en este tiempo Vinieron pensamientos viejos O cosas que nos alejaban Supuestamente tendríamos que aprovechar este tiempo De soledad para buscarlo más Este tiempo que estamos apartados de la rutina Y lo llenamos con otras cosas En vez de ir corriendo al auxilio de Dios Porque ahora que estamos solos Sin alguien que nos esté mirando Si estamos orando Si estamos buscando Nos estamos llenando de cosas Que por ahí no le agradan a Dios Porque no le estamos entregando su tiempo El que Él está necesitando Y me llevaba a que Cómo David pasó por ese desierto Y lo aprovechó Para aclamar a Dios Y ser escuchado por el Padre, ¿no? Y Dios está esperando Que nosotros realmente lo busquemos De todo corazón en este tiempo Y si estamos pasando por alguna crisis Sea emocional, sea espiritual O sea económica O lo que fuese Dios está esperando Esperando Atento a que lo busquemos de todo corazón Y declaremos la palabra de Dios Que nos aferremos fuertemente A lo que la palabra dice O sea, David declaraba Lo que Dios era Para su vida Entonces en este tiempo Nosotros nos tenemos que aferrar A su palabra Y declarar Lo que Dios es para nuestra vida ¿No? No tenemos que Tener miedo Porque Dios está con nosotros Tenemos que declarar Que Él está con nosotros Que Él es nuestro refugio Nuestra fortaleza La palabra de Dios dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú aún no conoces Dice la palabra de Dios Entonces el Señor Se quiere revelar En nuestras vidas Quiere mostrarnos El diseño Que quiere para este tiempo Quiere mostrarnos La salida De nuestro problema También quiere estar A nuestro lado Cuando estemos pasando Por dificultad Por angustia Pero el problema Es que nosotros No lo buscamos Entonces lo que tenemos Que hacer este tiempo Es rendirnos En intimidad Ya que ahora Estamos teniendo tiempo Para poder buscarlo Y también Es necesario Que alimentemos Nuestra vida Con la palabra Y declarando Esa palabra Que Dios Nos dijo En algún momento Declarando Cada promesa Como hizo David Él declaraba Lo que Dios Era para su vida ¿No? Entonces tengamos En cuenta esto Que declaremos Nuestras promesas Declaremos Lo que Dios Es para nuestra vida Que Dios Es nuestra fortaleza En este tiempo Que Dios Es nuestro ayudador Nuestro auxilio ¿No? Y que vayamos Corriendo A su presencia A buscar Las direcciones Porque sin su presencia Sin buscar De Dios Es imposible Que no tengamos Esa angustia Esa soledad ¿No? Porque Estamos Buscando En el lugar Incorrecto En las cosas Incorrectas Pero el lugar Correcto Es en la intimidad En la palabra Donde Dios Nos va a estar Mostrando Sus direcciones Donde Dios Nos va a estar Mostrando Las promesas Que Él Quiere para Nuestras vidas En este tiempo ¿No? Y también Declarándolas Hablándolas Porque así David hizo Declaraba Que Dios Era su refugio Dios era su fortaleza ¿No? Y así Nosotros Tenemos que andar Declarando Lo que Dios Es para nuestras vidas En estos tiempos Donde vienen Pensamientos De soledad Donde vienen Angustia Donde vienen Tormentas A nuestras vidas Que por ahí No No sabemos A dónde correr A quién correr Pero tenemos que correr A los pies de Cristo Y Declarar La palabra De Dios